Voy a explicarte cómo corregir esto simplemente con 5 ejercicios, aproximadamente unos 8 a 10 minutos al día, 2 a 3 veces por semana. También te voy a mostrar cómo realizar cada ejercicio de forma correcta y los errores que se suele cometer al hacer cada uno de estos ejercicios, así que presta mucha atención. Pongámonos en contexto, en las imágenes que veas a continuación, ¿cuál piensas que es una postura incorrecta? La realidad es que ambas posturas son correctas, de que depende de con cuánta frecuencia lo hagas y que no mantengas mucho tiempo la misma postura. Ten en cuenta que el cuerpo humano como tal es una máquina que va a tratar de ahorrarte la máxima energía posible. Es por ello que siempre, en absolutamente todo, gasta la menos energía y por eso a veces somos un poco perezosos, porque no quiere gastar mucha energía. Por tanto, cuando hablamos de posturas, tú puedes verte en una postura correcta, bien firme, que a la vista se ve bien. Sin embargo, cuando pasas mucho tiempo en una postura como tal, tu cuerpo se tiende a adaptar básicamente para no gastar tanta energía, porque eso está gastando energía constantemente. Es por ello también que cuando duermes, no sueles dormir en una misma posición toda la noche. Estás en una posición, en unas horas cambias y sigues cambiando y al día siguiente despiertas de otra forma totalmente distinto. Es porque tu cuerpo se va adaptando y no debemos estar siempre en una misma postura. De hecho, es muy difícil y muy complicado y doloroso mantenerte en una correcta postura como tal. Así que esta parte primero tenemos que derrotarla de que no es, en este caso, malo como tal tener una postura mala. De hecho, entonces, ¿qué es lo malo como tal? Cuando pasas en esta misma postura durante muchísimo tiempo y que esto te empieza a cortar cierta musculatura, que eso sí realmente puede afectarte en tu postura natural. Por ejemplo, una postura muy típica es cuando pasas mucho tiempo sentado en la oficina o en un escritorio y básicamente tengas los hombros adelantados y también, en este caso, el glúteo inhibido. Cuando pasas muchísimas horas en esta postura por tu trabajo y prácticamente no te pones de pie y no te mueves, es por ello que es importante que aproximadamente cada media hora, cada una hora salgas, des un paseo pequeño en la misma oficina. Básicamente para romper ese sedentarismo, no solamente para que no sea sedentario, sino para que tu musculatura no se acostumbra a estar así y no se acorte a lo largo del tiempo. Ten en cuenta que por eso te sientes incómodo y sueles cambiar de postura, básicamente porque tu cuerpo no se siente cómodo de esta forma. Es por ello que si te mantienes mucho en una postura igual, básicamente vas a empezar a tener ciertos acortamientos, sobre todo cuando estás sentado. Y es por ello que el glúteo suele ser uno de los músculos que suele estar más inhibido, básicamente porque pasamos muchas horas sentados, ya sea en el ordenador, después en el automóvil, cuando estamos saliendo de un lugar a otro. Al final pasamos mucho tiempo sentados. Esa parte hay que empezarla a romper. Entonces, esto ocasiona que ciertos músculos estén acortados. En el video anterior hablamos sobre los músculos en la parte inferior, que es porque la zona lumbar suele tener este arco y muchas veces genera mucha molestia. También empezamos a hablar del por qué. Luego, hoy vamos a hablar sobre el torso. Cómo vamos a mejorar esa postura para que de forma natural tengas una postura mucho más amplia, mucho más erguida y que no tengas esos acortamientos musculares que a la larga te van a traer problemas. También lumbaresca. Al final es un círculo vicioso que si no lo solucionas, pues vas a tener problemas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en este caso los músculos que están acortados, vamos a estirarlos. Eso suele ser lo principal, pero de nada sirve hacer estos estiramientos si no fortaleces los músculos que van a ser de sostén. Imagínate directamente como un puente o directamente una barra en la mitad en la cual tienes una tira, en este caso una cadena o una polea que le estás jalando, pero en el otro lado no tienes ninguna polea. Va a ser bastante débil y se va a venir para este lado. Por tanto, necesitamos una polea por un lado y una polea por el otro para que se mantenga rígido. Entonces, cuando tú estás mucho tiempo en una postura, automáticamente ciertas musculaturas, en este caso van a ser los hombros, van a ser el pectoral, el abdomen incluso, van a ser que te acortes y vayas obteniendo una postura simpótica. Por tanto, simplemente estirar el pectoral, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, va a ayudarte, pero vamos a hacer después las rutinas para que en este caso fortalezcas los hombros, la espalda, el trapecio y otra musculatura. Así que empecemos por el principio. La primera parte de esta rutina nos vamos a enfocar en la movilidad como tal, en ganar ese rango de movimiento. Para ello vamos a hacer 3 o 4 ejercicios de estiramiento, donde vamos a empezar directamente con el pectoral. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que básicamente nos va a ayudar a estirar el pectoral. Vamos a utilizar una puerta, por ejemplo, una zona rígida, básicamente, para poder ir estirando la zona del pectoral y que vaya ganando mucho más movilidad. Esa parte es muy importante. También recuerda que los hombros tienen que estar echados hacia atrás para que pueda, en este caso, tener el máximo rango de movilidad, máximo rango de recorrido, para que puedas estirarlo bien. Este ejercicio lo vas a hacer aproximadamente unos 5 a 10 segundos y vas a hacer unas 2-3 series aproximadamente para empezar a estirar el pectoral. Luego, uno de los ejercicios que más te recomiendo en cuanto al pectoral es que lo hagas de forma individualizada. No solamente lo hagas con los dos brazos, sino que lo hagas con un brazo, luego con el otro, para ganar el máximo rango de recorrido. El siguiente ejercicio que vamos a hacer directamente van a ser con bandas elásticas o puede ser con una cuerda, con una sábana, da un poco igual. Y básicamente vamos a ganar movilidad en la zona del hombro. Entonces vamos a simplemente llevar los brazos de delante hacia atrás y de esta forma vamos a asegurarnos de que vayas ganando mucha más movilidad y vayas estirando también el pectoral. Esta parte es muy importante. Luego, el siguiente ejercicio es para estirar la zona de la espalda. Colocamos los codos directamente adelante y vamos a cruzar los brazos. Vamos a cruzar en este caso las manos y vamos a meter en este caso el pectoral hacia abajo con el fin de estirar la espalda. Esta parte es muy importante. Este ejercicio no es doloroso para nada. Simplemente lo vas a mantener durante unos 3 segundos y vas a hacer 10 repeticiones. 3 segundos, 10 repeticiones, lo haces lento y el objetivo recuerda que es estirar la espalda. Una vez terminemos este ejercicio vamos a pasar al siguiente que en este caso son las retroversiones pélvicas. Sí, vamos a trabajar un poco la zona de abajo del cuerpo. En este caso vamos a trabajar la zona lumbar que te va a ayudar un montón también en cuanto a esta movilidad. Por eso es importante que este video lo complementes con el anterior donde hablamos sobre la zona lumbar. Te recomiendo que los complementen los dos. Vas a hacer entre unas 8 a 10 retroversiones pélvicas. Es que esta parte es muy importante como veremos en el siguiente ejercicio de fortalecimiento. Con estos ejercicios ya estamos preparados para fortalecer los músculos que vamos a ver a continuación. Porque esta parte es muy importante. Porque si vas a fortalecer un músculo como tal, pero el rango de recorrido está limitado por un acortamiento. En este caso no vas a sacarle el máximo partido. Es por ello que si primero estiramos vamos a ganar más rango de recorrido. Por tanto, cuando hagamos el ejercicio de fortalecimiento, estos movimientos van a llegar a un rango de recorrido mayor. Por tanto, vamos a fortalecerlos bien. Entonces, una vez hacemos el estiramiento, trabajamos la parte de fortalecimiento y vamos a empezar directamente con los hombros. Que es la parte posterior del hombro. Vamos a hacer en este caso el Bampool Apart, que es un ejercicio que podemos hacer con bandas elásticas. Es un ejercicio muy sencillito y lo podemos hacer en casa o en gimnasio. Vamos a hacer aproximadamente unas 8 a 12 repeticiones y lo hacemos de una forma lenta, controlada. Que nuestro objetivo en este caso es fortalecer esa musculatura que está debilitada. Muy importante. Una vez hacemos entre 8 a 12 repeticiones, pasaríamos al siguiente ejercicio, que es uno de mis favoritos. Y directamente sería hacer como un press militar, un press de hombro en el suelo. Básicamente es colocarnos boca abajo. Y lo que vamos a hacer es como si fuésemos a hacer un press militar, un press de hombro. Y llevamos los brazos hacia adelante. Es muy importante que siempre bloquees el codo y estires por completo. En este caso los brazos, precisamente para que vayas ganando movilidad. Y aquí vamos a implementar una retroversión pélvica, que es uno de los ejercicios que hicimos anteriormente. Porque de esta forma no vamos a compensar una mala movilidad con la espalda. Así que hacemos la retroversión pélvica y hacemos también, en este caso, estos empujeres. Una recomendación en este caso, yo te recomiendo que empieces directamente así. Pero también puedes hacerlo con una mancuerna o un disco de poco peso. Ten en cuenta que en esta postura el ejercicio cuesta un montón. Así que cuanto más se estire los brazos, más va a costar. Por tanto, si tenemos un peso, ya sea una botella con agua, una piedra o en este caso un disco pequeño. Cuanto más nos alejamos, más va a costar. Así que con 1 a 2 kilos suele ser más que suficiente. Recuerda que este ejercicio no es para ganar masa muscular, sino para fortalecer tu musculatura y que tengas una mejor postura como tal. Así que con 1 a 2 kilos sería más que suficiente. Esta rutina tienes que hacerla aproximadamente 2 a 3 veces por semana. Si quieres ver una gran mejoría, ya te digo que en aproximadamente 3 o 4 semanas, vas a ver directamente cómo tus hombros se echan más para atrás. Y vas a tener una mejor postura. Y si lo realizas entre 1 a 2 veces por semana a lo largo del tiempo, vas a permanecer con esta buena postura. Ten en cuenta de que si haces estos ejercicios, pero continúas con un estilo de vida sedentario, continúas mucho tiempo sentado, continúas mucho tiempo con esas posturas durante mucho tiempo, prácticamente vas a tener que entrenar mucho más esta musculatura, ya sea en tu casa o en el gimnasio. Así que si quieres reducir la frecuencia con la cual tienes que hacer estos ejercicios, es importante que directamente evites mantenerte tanto tiempo en malas posturas y en esas posiciones durante muchísimo tiempo. Así que nada, eso será lo más importante. Espero que saques el máximo partido. Aquí directamente tienes un ejemplo del test que te recomiendo que hagas. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video de aquí arriba para que lo realices, para que de esa forma sepas, por un lado, cuál es el mejor entrenamiento y cuál es la mejor dieta según tu tipo de cuerpo, según tu objetivo, según tu nivel y según, en este caso, tus características individuales. Así que es totalmente grotito. Y una vez realices el test, te va a salir una clase de aproximadamente unos 15-20 minutos diciéndote exactamente las pautas exactas que tienes que hacer para lograr este objetivo. Así que nada, espero que te haya sido de muchísima utilidad y que saques el máximo partido de este contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!